¡Rotando! ¡Ses! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cámbialo! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cámbialo! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sensillo! ¡Garde! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Rota! ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Sensillo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Y agarra! ¡Sensillo al frente! ¡Aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Manda! ¡Ey! ¡Manda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Ya te lo sabes! ¡Patea! ¡Y! ¡Uno! ¡Súbelo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Centro! ¡Sí! ¡Eherba! ¡Eso! ¡Cámbialo! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Dos! ¡Eso! ¡Lelo! ¡Dos! ¡Ey! ¡Badá! ¡Excelo! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Cambia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cambia! 2, ya te lo sabes, 1, 2, doble, 3, 2, arriba, 4, 6, 5, al frente, 1, 2, arriba, 2, ya te lo sabes, 1, 2, ya te lo sabes, 1, 2, ya te lo sabes, 1, 2, ya te lo sé, un lienzo, Esto, 5, otra vez, 4, 1, 2, 3, al menos, 6, abajo, 6, 4, a la izquierda, 1, 2, doble, doble, levanta izquierda, izquierda, 6, y voy, uno más, 6, 1, 2, doble, 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 arriba, 2, va, izquierda con izquierda, 1, 2, 3, arriba, arriba, 4, final, 2, touch.